Con un total de 18 clínicas que prestarán servicios en diferentes especialidades, fue inaugurada la consulta externa del Hospital Nacional de Sololá por el presidente Otopérez Molina. La obra tuvo un costo de 7 millones 799 mil 900 quetzales y atenderá no sólo a la población sololateca, sino también de los departamentos cercanos. El titular del Ministerio de Salud, Luis Enrique Monterroso, indicó que se invertirá un millón de quetzales en el equipamiento de la infraestructura asistencial que se prevé se ponga en funcionamiento aproximadamente en un mes. Yo voy a dar por inaugurada esta obra, pero por supuesto el Padre la va a poner en manos de Dios y eso es lo que nosotros confiamos, en que Dios nos permita seguir sirviendo y que estas instalaciones sean para el servicio de todos los guatemaltecos y guatemaltecas y especialmente de la gente que más la necesitan aquí en el departamento. El encargado del Ministerio de Salud informó que para apoyar la labor del nosocomio se han sumado 23 trabajadores entre médicos, pediatras y enfermeros, asimismo que 13 millones de quetzales se han destinado al área de salud del departamento. Para DCATV informó Jarvin Yelmo. Gracias por ver el video.